Así es, finalmente me parece que es un fallo demoledor para Vicky Zipolitakis después de tantos años de lucha desde el 2019 con acusaciones cruzadas, claro, totalmente sobreseído de todo lo que Vicky Zipolitakis lo acusó en su momento, que son amenazas, lesiones agravadas en contexto de violencia de género, ¿se acuerdan que ella decía que le había pegado? Y turbación de la propiedad, que es un término complicado, pero que tiene que ver con todo este lío dentro de lo que habría ocurrido, por dichos de ella, pero para la justicia, nada de todo lo que escuchamos a lo largo de todos estos años es real, o sea, a Naceli le ganó esta batalla tremenda para él, digo, y esto hay que ser objetivo sin estar ni en contra de Vicky ni a favor de Naceli, porque también Naceli tuvo que cambiar toda su vida para poder revincularse con Salvador, que hoy tiene cuatro años, Naceli vive 15 días en Estados Unidos para cumplir su trabajo y 15 días en la Argentina, estimo que a partir de este fallo de la justicia tan absolutorio, que no tiene, que no le da lugar a los abogados en su momento, fue burlando, que veíamos un adelanto, el abogado de Vicky, ahora en estas causas no, son los doctores Tafarel y Weizmann, creo, si es que siguen siéndolo hasta ahora, no la escuché a Vicky pronunciarse sobre esto, no tendría Vicky, si Politaquis, ningún motivo, digamos, junto a sus abogados para apelar, viste que en general cuando hay un fallo de la justicia vos apelás en contra de esto, no tendría nada, digamos, para poder apelar. No tiene nada para poder apelar esto, obviamente Naceli está feliz, porque la pasó muy mal, lo que no tengo mucho, esto no, y aparte estuvo un montón de tiempo sin ver al hijo, digamos que en definitiva... ¿Él hoy sí lo está viendo? Él lo está viendo el nene, pero con muchas... ¿Solo o con asistentes? Sí, sí, solo, solo, no, hay... Estamos viendo mientras hablabas, Cari, no puedo dejar de ver las imágenes, porque la verdad que esto había nacido como una gran historia de amor. Total. Pero una historia de amor que se transformó en odio, mirá. Anunciaste tu casamiento, anunciaste el compromiso en realidad. Sí, estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Cuándo te gustaría casarte? Si sigue todo así como está, yo creo que el año que viene. Mirá. Mirá cómo está la pancita. Está Salvador Uriel, mi amor, está creciendo. Siempre fui como denigrada en todo. La verdad no me he dado cuenta de los golpes, era más lo que me dolía, lo que me decía, que algunas veces me pegaba o me empujaba, fue violento con mi bebé, yo me tendría que haber ido antes. Victoria Zipolitakis hoy ratificó la denuncia contra su marido. Por lesiones y una cuestión de violencia de género. Es la abogada defensora de Javier Naceli. ¿En qué estado está esa causa? Estamos tratando de conciliar todo lo que más se pueda. ¿Él está dispuesto a divorciarse? Ya está, ya está todo iniciado. ¿Cómo terminó esta audiencia? Bueno, terminó sin acuerdo. Vicky dice que Naceli la quiere dejar sin el departamento y que no tiene para mantenerse. Ella que solo lo hace con la ayuda del padre. La obligación alimentaria es de ambos padres y mi cliente lo que está obligado es mantener a su hijo, no a las señoras Zipolitakis. Lo único que le importa son los clientes y su plata. Y no sabe que se lo va a venir la noche, porque acá hay una mamá que pide justicia. Él no tiene ninguna necesidad ni de venganza, ni de decir voy por todo. No, la verdad es que lo primero que piensa es en el bienestar y en el mejor interés de su hijo. ¿Podría pedir la tenencia? Ya la pedí. Creo en la justicia. La justicia trabajó bien y creo en la justicia. Ya por suerte se terminó todo. Ojalá que pueda ver a mi hijo pronto y bueno, justicia para mi hijito también. Sí, porque lo más importante para él supuestamente según su abogada era su hijo, ¿no? Totalmente. El verlo. Tener contacto. Recuerdo que sus papás que son muy grandes, de edad, me refiero a Naceli. Está la mamá de Naceli. En un momento... Es que hubo una denuncia el año pasado, ¿se acuerdan? Esa es la de un video que le decía... Que hablaba del bebé. Lo que pasa es que hubo muchas denuncias en el medio. Yo hablé con Naceli. Él lo sigue viendo a Salvador. Me dice, aunque ella siempre sigue poniendo denuncias que manchan los encuentros con mi hijo sin necesidad. Por eso preguntaba. O sea, que estás... ¿Lo ve solo o ve con... Porque ella quería... No me especifica, pero en un momento... Creo que lo veía con un asistente. Y creo que ahora sí. A ver, ¿por qué hace todo esto? A veces cuando entran asistentes sociales... O sea, cuando hay denuncias, perdón, entran asistentes sociales en el medio a tener que estar... Pero, ¿por qué hace todo esto Vicky Cipolita? No se sabe, Pantito. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cada vez que le preguntamos, ella manda papeles pero no quiere hablar. Claro. Ella manda papeles pero no quiere hablar. Esa nota que pasamos... Nunca más habló después de eso. Un montón de cosas estabas... Sí, conmigo... No, ¿te acuerdas un montón de carpetas que mostró papeles, pero de cosas que él tenía a nombre de él afuera? Bueno, ese era un tema. Ese era un tema, y un tema realmente muy delicado, porque él, que se dedica a representar clientes argentinos en el exterior, ella amenazó también con dar a conocer toda esa documentación. No, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, pero el año pasado, Maite, vos trajiste una información, ¿te acordás lo de los mails? Sí, que lo mostramos. De los mails que ella le mandaba con un amigo. Es que por eso te digo que hubo muchas causas y fue todo bastante complejo. Tremendo. Porque lo que demostraron con esos mails es que determinados mensajes de amenazas y a los dueños del banco... Porque Naceli en realidad es empleado de un banco en Estados Unidos. No es un millonario. Exactamente. Tiene un superpuesto. Tiene un superpuesto. Tiene un millonario, maneja cuentas importantes, sí. Claro. Pero se demostró que esos mails habían salido de computadoras con el IP, o sea que el IP te ubica en la zona donde estás, de Vicky y de un amigo de Vicky. En esa causa había estado muy complicada ella, pero bueno, era otra, no esta, de familia. Y lo otro que me dice, bueno, que está muy contento con el fallo, pero me dice, el daño a mi reputación... Queda. Claro, queda. Fui injustamente acusado y ni hablar del mayor daño que es a mi hijo. Ah, ¿te acordás que se había filtrado el audio del 911, de la llamada a ella al 911 diciendo, está como loco, este tipo me quiere pegar? Él se había ido al hotel de La Vuelta, que es una de la imagen que vimos recibiendo. A la Vuelta, sí. De acuerdo, lo cubrió todos, sí. Lo hicimos nosotros. En Libertad, ¿te acordás de Libertad y Marcelo T? Y contaron un montón de situaciones, que él le había pegado una cachetada una vez en la ruta y que le había bajado de un auto. Entonces me acuerdo que salieron a contar un montón de situaciones, supuestas de violencia, y bueno, que no se pudieron comprobar en la justicia. Había una niñera de Salvador, dijo que también había samarriado al bebé. Y lo otro que me marcaba, algunas personas que estuve consultando cuando ahora salió el fallo, y lo que me marcan es que la jueza que firma este fallo es muy reconocida en el fuero por ser una ferviente defensora de los derechos de la mujer. O sea, que marca, de alguna manera... Bueno, ya el primer fallo es una jueza machinula. No, exactamente, que al revés, es una jueza con mucha formación en género. Pero el primer fallo ya fue contra Vicky cuando el juez o la jueza, no me acuerdo qué fue, que le dijo que tenían que mantener los alimentos, tenía que bancarlo ella y él. 50 y 50. Que es rarísimo. Porque ella pedía un dinero exorbitante. Pero ahí le salió el fallo como diciendo que ella también tenía que invertir en los alimentos delito. Bueno, y había una deuda... Que era por el desalojo del departamento, ¿no? Había una deuda a ver con lo que ella pedía. Y del alquiler, porque Vicky no lo pagaba. ¿Hay un lío que se tuvo que ir antes del departamento? Ella no pide con los papás en la noche. Claro, ¿se acuerdan el departamento ese que tenían alquilado? A la vuelta. A la vuelta, ese departamento lujosísimo. Ella había dejado de pagar al alquiler. Naceli quería pagar solo el 50% porque le correspondía al otro 50% a Vicky. Y Vicky no quería pagar el 50%. Según lo que trascendió, después que ellos se separan, ella, su intención habría sido quedarse en el departamento. No se quería ir. Entonces, en medio del litigio, porque también lo que sucedió desde el principio es que ella cambió muchas veces de abogados. Entonces, al principio, cuando ella deja de pagar, tenía que ver con que quería que él se haga cargo de todos los gastos del departamento. Y muy bien, como cuenta Tauro, la justicia decide que ellos tenían que pagar 50 y 50. Por eso ya se termina yendo, creo. Porque me parece que cuando él paga el 50% de lo que él debía, y el otro 50% de ella. Lo que pasa es que en realidad lo que proponían, porque él sí se mantuvo todo el tiempo con Guadalupe Guerrero, y lo que proponían era que viva en un lugar un poco más chico, o un poco más barato, porque era costosísimo. Era en dólares, no me acuerdo, si mil dólares. Eran carísimas las expensas, era muy grande para dos personas. Entonces, en realidad la propuesta, se le estaba por vencer el contrato de alquiler, entonces la propuesta era, bueno, pero siempre fue como imposible mantener diálogo. Ella no se quería ir, porque como la alquiler estaba a nombre de él, ella no se quería ir. Era un tema que tenía que solucionar él. Yo creo que si ella no hubiera puesto abogados, originalmente iban a hacer un arreglo de partes antes de abogados. Estuvo a punto y algo pasó, que no se asentó una denuncia. No, pero todo se inició con una denuncia muy grave de violencia de género, de intervención de la policía. No, no fue fácil. También me parece que había una fantasía, tengo la sensación, no sé por lo que mostraron, de ella, que ella creía que había más de lo que había. Sí. ¿Entendés? Y no siempre todo lo que brilla es oro.